Música Yo estudié en la Salle porque me gusta el deporte Me gusta la Salle porque es un colegio de tradición Tiene más de 50 años en el municipio de Envigado Yo estudié en la Salle porque me encanta su formación y liderazgo Todo esto me llena de orgullo y de motivos para salir a enfrentar el mundo Porque cuando se es la Sallista nunca se deja de ser Y por eso siempre seremos la Sallistas de corazón Música 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 Música